¡Wow! Hola. Bienvenido. ¿Qué pasaría si por un momento soltaras el miedo? ¿Qué pasaría realmente si por un momento soltaras todo eso que por un instante te tiene ahí atrapado? Porque realmente el miedo te tiene atrapado. Eso es lo que pasó conmigo. Y eso es lo que te invito a que soltes conmigo. Nada más. Pero si no hay miedo, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar con lo que yo creo que soy? Solo con lo que yo creo que soy. Pero si lo que yo creo que soy es mucho más de lo que yo creo que lo que yo estoy pensando, ¿qué pasaría? No puedo perder nada. Porque solo puedo soltar mi creencia para que lo que ya es esté ahí. Porque está y nunca se fue. Eso es lo que te invito a que por un momento sueltes. 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 Sueltes esa idea. Suelta. 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 ¿Lo estoy sintiendo? Lo estoy sintiendo ahora. Lo soltamos. ¿Y ahora? ¿Qué queda? ¿Qué es lo que hay ahí? Lo que es. Simplemente lo que es. Y no me digas, no me hagas decir lo que es. Pero sé que es. Simplemente es lo que es. Y es una experiencia. Es simplemente una experiencia. Es una experiencia de lo que es. Y solo puedes ser lo que siempre has sido y lo que nunca dejarás de ser. Y no me digas cómo. Es una experiencia. Solo haz espacio. Solo suelta. Y suelta. Y con tu miedo. Porque no vas a perder nada. No tienes nada, nada que perder. Y eso que acaba de suceder. Aquí y ahora. Entre tú y yo. Está disponible a cada instante. Aquí y ahora. Gracias.